Hoy te encuentro con el señor Luis Morales, director de Sonosis, para darnos a conocer cómo se está avanzando con la campaña de esterilización control animal, que es una de las consignas del municipio de Cercado. Y voy a mostrarles después que desde muy tempranito, antes que nosotros lleguemos, ya había personas esperando el turno porque sin duda es una campaña muy importante. Al parecer poco a poco estamos tomando más conciencia de la población alimán. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Y sí, la unidad de Sonosis, por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Municipal, viene desarrollando diferentes actividades a lo largo de toda la gestión. Entre esos es el programa de esterilización. Hemos parado la asistencia a barrios por alrededor de un mes y un poquito más porque nuestro personal profesional estaba siendo capacitado en la Ciudad de La Paz. de forma presencial en las técnicas de esterilización de alta calidad. Entonces, el día de ayer es que ha vuelto ya el último equipo y hoy retomamos la asistencia a barrios. Comenzamos entre hoy y mañana con los dos últimos barrios que teníamos pendientes y estamos ya coordinando desde la próxima semana a una mejor asistencia ya en coordinación con la FEDPUB, los presidentes de barrio y demás para que se efectivice este programa de esterilización. Aparte de esto, también va implementando entonces de a poquito el proyecto de censo, de rastriaje también en los barrios para evitar casos de rabia, todo eso. Sí, bueno, con el caso que nosotros tuvimos, la emergencia epidemiológica, se está haciendo un control más efectivo. Esta semana se está llevando a cabo un encuentro nacional de sedes departamentales y centros municipales de zoonosis, tanto de ciudades principales como ciudades intermedias, las cuales también estamos participando para poder resolver y lograr acciones efectivas para frenar este tipo de situaciones, ya que Tarija no es el único lugar en el país donde se han presentado focos de rabia, en la ciudad de Potosí, en Cochabamba, Santa Cruz, se han presentado. Entonces, este encuentro nacional va a servir para ello. Entonces, nosotros vamos a tener la visita el día viernes, aquí en nuestra unidad, a los representantes de todos los centros de zoonosis municipales de ciudades principales e intermedias. ¿Qué se debería el rebrote de los casos de rabia? ¿Al descuido de los propietarios de no cumplir el esquema de vacunación canina? Sí, sí. Bueno, uno de los factores que nosotros hemos estado identificando como unidad es la falta de responsabilidad en cuanto a la asistencia de sus animales, ya que la campaña no tiene costo alguno, es gratuita, solo se pide a la población en general que cree conciencia que cuando hay la campaña masiva puedan llevar a sus animales y que sean vacunados. Ahí está Rodrigo, colegas, el director de zoonosis, y quiero mostrarles, miren cómo ya aquí afuera se empiezan a hacer filas de personas que están esperando ya proceder a la campaña de esterilización de sus mascotitas, obviamente bajo la responsabilidad de no traer animalitos y que existe una sobrepoblación en nuestra capital. Con esas imágenes nosotros les dejamos y retornamos a ese estudio. A ver si logra escucharme, Félix. Félix, Félix. Sí, adelante, Rodrigo. A ver si, a ver, no, solo preguntarle por favor al director de zoonosis, ¿está bien el tema de esta campaña que se está haciendo, en fin, el trabajo en zoonosis de esterilización, pero ¿qué hacemos con los grupos de perros callejeros? ¿Qué hacemos con las jaurías en la calle o los bolsones de animales como el de los gatitos? Acordate que varias veces lo hemos mencionado que está cerca de la Domingo Paz en la ex facultad de Derecho. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con esos grupos de animales que se crían en las calles? Ese es un problema, más allá de los animales que tienen una familia, ¿no es cierto? Que sea responsable de ellos. Sí, estamos trabajando poco a poco para poder desarrollar políticas que vayan a cumplir con estas demandas. Esto en coordinación con las mismas sociedades protectoras de animales. En algunos casos, a solicitud e inquietud también de ellos, lo que hacen es rescatar animales que se encuentran en situación de calle y son esterilizados nuevamente, o son esterilizados aquí en la unidad de IRE y hacen el postoperatorio, se los entrega después de unos cinco a siete días, después del postoperatorio a la misma sociedad protectora, para que sean, ya sea, devueltos a su situación de calle, si es que no encontrasen dueños o un hogar intermedio o definitivo. Y bueno, pero de ese modo estaríamos controlando, empezando con el control de la sobrepoblación animal, como también estamos ya interviniendo lo que es el botadero Pampagalana, esperamos que desde la próxima semana hasta la subsiguiente semana ya vamos a comenzar con el programa de esterilización dentro del botadero de Pampagalana. Pero hablando, por ejemplo, de la mayoría de los perros de situación de calle, nosotros hemos podido evidenciar durante el trabajo que realizamos día a día, que cuando asistimos a un barrio, ya sea para la campaña de vacunación, desparasitación o esterilización, la gran mayoría de los perros que nosotros vemos en la calle tienen dueño, tienen propietario, solo que al parecer para los propietarios es mucho más cómodo tenerlos en la calle por diferentes motivos, a los cuales nosotros desconocemos. Estamos también buscando los mecanismos, ¿para qué? Para que nuestra ley municipal que tenemos, la 217, se efectivice. Entonces ya comencemos a efectivizar las multas que nosotros hemos venido desarrollando y cuando al vecino ya le afecte económicamente y se le obligue a cancelar esas multas, yo creo que ya va a tomar conciencia y no dejar salir a sus animales. Ahí está Rodrigo, palabras del director de Zoonosis.